Claro. Bueno, igual eso no quita que ella trabaje mucho y sienta que trabaja mucho y que se esfuerza por estar mejor económicamente cada día. Está Paz Cornu en línea, su mejor amiga y socia. ¿Cómo estás, Paz? Hola, Marían. ¿Cómo andás? Bien. ¿Vos todo bien? Sí, todo bárbaro. Acá estamos. Bueno, me alegro. Te felicito por tu maternidad, que tenés tu bebito. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos? ¿Ve meses? No, años. ¿Cumple ahora un año? Un año ya. Una semana. Mira vos. Suena igual a Karina, ¿eh? Parece que estás hablando con Karina. Decís que sos Karina. Ya vamos diciendo, Paz, lo parecía que... Te he visto por el edificio porque tu hermana vive acá. Sí, lo sé, lo sé que mi hermana vive ahí, que también fue mamá hace poco. Sí, le mandamos un beso que seguro está mirando. Sí. Paz, vos sos muy amiga de Karina y decíamos que hablás parecido, que tenés este... Estamos mimetizadas, ¿sabes? Eso, sí, sí. No, la verdad que me llevo muy bien y por ahí te juro que me afecta un poco lo que le pasa porque la conozco bastante y sé que es una persona, así como se la ve, ven fatal, pero súper sensible. Y no sé si a lo mejor hay muchas mujeres en ese medio que por ahí esas cosas lo toman mejor, pero a ella le afecta. Entonces es como que digo, Karina, mira, si querés yo te ayudo, no sé, hablo porque me estaban preguntando y le pregunté si quería que, digamos, que hablara con ustedes para ver, contar un poco la situación y me dijo que sí porque, viste, le afecta en todo esto. No es que le da lo mismo. No le da lo mismo, pero ¿qué es lo que le afecta? ¿Que la hayan vinculado con un romance con Scioli en particular o le afecta que hablen de su vida privada? Y eso es poco de todo. Yo creo que, dentro de todo, después del golpe fuerte que pasó, que, viste, fue re duro todo lo que ella vivió. Pero la verdad que cualquier cosa que te inventes quedás como media, como, viste, cuando te quemás con leche. Y la verdad que ella un poco quedó tocada por todo eso, porque la pasó mal, tuvo mucho tiempo dentro de su casa. Y la verdad que yo ahora la veo restable, trabajando un montón. O sea, la semana... Contame de sus trabajos, Paco, porque ella dice, quiero que hablen de mi trabajo, no de mis romances. ¿En qué estás centrada en este momento, Karina? Claro, mira, la semana pasada, justo hace un tiempo, venimos con un proyecto de hacer una... Somos las dos medias obsesivas con los perfumes y las cosas, viste, los olores ricos y todo eso. Y estábamos con la idea de hacer un perfume y lo veníamos trabajando y justo la semana pasada, hace re poco, hicimos las fotos todo el día, todo el día. ¿Quién es la imagen del perfume? Hicimos las dos. Ah, las dos. Claro. Sí, hacemos una foto juntas, después ella hizo otra. Porque ustedes siempre coquetearon con esa cosa de somos amigas y algo más, ¿no? No, lo que pasa es que nos llevamos muy, pero muy bien. Viste cuando es como una hermana que te lleva súper... Pero alguna vez se llevaron mal también, yo me acuerdo que se habían peleado. Sí, bueno, cuando estás mucho tiempo juntas también te pasa. Cuando estás mucho tiempo con alguien te pasa, que tenés discusiones, pero coincidimos mucho. Viste cuando tenés gustos parecidos. ¿Y en hombres también han tenido gustos parecidos? No, ahí no. Ahí no. No, de eso tengo celosa, de eso si la puedo ayudar. Mirá, tengo a alguien para presentarte y así siempre estoy pensando de... ¿Y vos le has presentado en el último tiempo a alguien a Karina, así que la querés ver de novia? Me encantaría que tenga un hijo. Que tenga un hijo, claro, porque ahora sos mamá y decís... Con hijos, porque es más fácil para mí, porque si no es como que un poco quedás en otra sintonía. Claro, ella te dice vamos a bailar, vamos con ella. Me encantaría que tenga un hijo, te juro. Yo muero porque podamos hacer... Porque yo en los viajes con esa la pasó bárbaro, coincidimos en un montón de cosas, vamos por trabajo, descansamos. Súper sano, ir a comer, ir a ver telas, ver ropa, ver moda, pero nada más, súper tranquilo. Claro, ahora vos vas con tu bebé. Y es más, dormíamos en la misma cama, pero con paredadas de muadra, porque no me gusta tocar el pie al otro, ¿viste? Pero porque la... ¿Cómo? No sé, a uno le gusta que le toquen el piecito. A vos no toquen el piecito. Claro, no, eso de que te pegaste a la noche, no. Y ahora que duerme tu hijo en el medio. Ya, bueno, ahora tendría que ser así. Duerme los tres. Desde que fuiste mamá, ¿viajaste con ella, Paz, algún lado? No, iba a ir ahora al viaje, lo que pasa es que me da re cosa dejarlo, te juro. Claro. Me parece que Paz es una guerrera. Paz, ¿te puedo preguntar cuál fue el último novio que Karina te presentó? Digo, sos su mejor amiga, seguramente nosotros no nos enteramos por ahí, pero te ha presentado algún novio con quien haya querido empezar algo y por ahí no prosperó. Es que está renegada con los hombres. ¿Qué pasa con los hombres, Karina? Está renegada. ¿Qué pasa con los hombres, Karina? No, no, no. ¿Qué pasa con los hombres, Karina? ¿Qué pasa con los hombres? Yo, imagínate, yo quiero que compartamos, quiero que tenga un hijo, quiero que salga con nadie. Ella dice que no, que está bien sola. Hay veces que la entiendo porque la verdad que la pareja es, no está, dice todo color de rosas difícil y bueno, esa es una mujer autosuficiente. Lo que le estaba contando, que estamos por largar ese perfume, hicimos la foto juntas. Le digo, ¿por qué no contás que también todas las cosas buenas que estás haciendo? Porque está laburando un montón, tiene un montón de proyectos súper lindos. Bueno, ya lo veremos cuando salga, hablaremos de eso cuando salga, todavía, ahora la noticia fue esta, porque bueno, obviamente fue un rumor fuerte. Te hago la última pregunta, Paz, porque me está esperando Pampito ahí en la redacción. ¿Ella sabía que este rumor estaba dando vueltas, digamos que se comentaba que ella tenía una relación con Scioli? ¿Vos sabés que creo que no? ¿No? ¿Vos lo sabías? No, me habían dicho, pero sí, yo, nada que ver, porque me lo hubiese contado ella. Claro. Me lo hubiese contado. Nunca se lo preguntaste. Me gusta todo. ¿Pero no te gusta para Karina? A ver, Farinha, joven, ambicioso, la terminó poniendo con... Malísimo. Malísimo lo de Farinha. Un hombre más hecho, como Scioli, en otro momento ya de su vida. ¿No te gusta más así para ella? Y yo creo que ella, sí, o sea, como una persona más protectora y todo eso, creo que sería el perfil de la persona, pero no sé si tan, tan, tan mediático, porque, bueno, después de todo lo que le pasó, no sé, ¿verdad? No sé. Bueno, pero en principio... Es algo que no tengo idea. En principio podría ser aprobado. Podría aprobarlo, es mi mejor amiga. Le dijo mediático a Scioli. Le dijo mediático a Scioli, es un poco así. Le mando un beso, Paz. Un beso grande. Un beso grande.